Comenzando con un accidente de tránsito en la jornada del sábado muy temprano, 7 y 10 de la mañana, donde se registra el vuelco de un Citroën C3 en cercanía a la rotonda Pucará, este vehículo conducido por una joven de 19 años y acompañada de dos amigos de 20 y 21 años respectivamente. Los tres resultaron con escoriaciones y contusiones, intervino el servicio de emergencia y por supuesto se iniciaron las actuaciones correspondientes para tratar de dilucidar cuál fue el causante de este accidente. Sábado por la tarde, 14 y 30 para ser el horario exacto, el ingreso de dos personas de sexo masculino, al menos uno de ellos portando un arma blanca entre sus manos, amedrentan a 12 empleados de un local comercial de calle Uruguay al 250 aproximadamente, local comercial que se comunica al domicilio particular de los propietarios llamativamente el único elemento sustraído es un teléfono celular perteneciente a uno de los empleados, se desconocen por supuesto los motivos que hacen de que desistan de este hecho contra la propiedad y se den la fuga a través de los techos y descendiendo en una calle lateral de la manzana para luego darse a la fuga. Testimonios que se han receptado en la unidad judicial permite decir que una de las hipótesis que se manejaba desde un principio ha sido reforzada con estos testimonios y creemos nosotros que en las próximas horas podemos tener algún avance importante en relación a lo que es la identidad de los autores de este ilícito. Día domingo, 17 horas, hecho contra la propiedad en calle Hipólito Yrigoyen al 1900 aproximadamente de Barrio Castañino donde el joven de 34 años propietario de la vivienda se había ausentado por algunas horas, regresa y observa una puerta ventana que da hacia los patios abiertas, abertura que no presentaba signos de violencia y el faltante de un reloj pulsera y dos máquinas fotográficas digital del interior del dormitorio principal, el dormitorio matrimonial que donde se centralizaba el principal desorden. Fin de semana con algunos detenidos contravencionales como es normal, 5 fueron en esta oportunidad, predominando también como constante de los fines de semana lo que es la conducción peligrosa y los escándalos y desorden en vía pública. El resto de los operativos sin novedades al respecto y ya trabajando de lleno en lo que va a ser el operativo verano 2016 en el departamento tercero arriba, con mayor presencia policial en los centros turísticos que suelen denorminarse centros turísticos de fin de semana. Comisario, en relación a las fiestas, ¿cómo se preparan para trabajar en los puntos en donde se va a concentrar la gente o los jóvenes, sobre todo en las noches del 24 y del 31? Sí, bueno, ya notando un incremento de vecinos en la zona céntrica, algunos adquiriendo, otros ya averiguando precios, ¿no es cierto?, de lo que van a ser los productos que se utilizan o que normalmente se comercializan para esta época del año y lo que representa mayor presencia policial en el centro de la ciudad donde se agrupa la mayor cantidad de comercios de Río Tercero y que es el atractivo también de las localidades vecinas, trabajando ya en conjunto con municipalidad local, el control de espectáculos públicos para determinar las tareas a seguir, particularmente la noche del 24 a la noche y la noche del 31, con principalmente un local nocturno que se encuentra prácticamente a las afueras de la ciudad donde va a albergar a todos los jóvenes o a todas aquellas personas que quieran salir a divertirse en esta fecha, por supuesto, no solo la seguridad interna del local, sino las inmediaciones también con el personal de guardia.